Dios te salve María, Reina y pura Señora Desde aquí de mi alcoba, oro a ti noche y día Oh Señora María, tú que estás en el cielo Dame fe en el camino, que el destino me guía Llevo dentro del alma, un no sé que me inspira A entonarte mi canto y entregarte mi vida Oh Señora María, tú que estás en el cielo Tráenos paz y consuelo, Virgencita querida ¡Gracias! Llevo dentro del alma, un no sé que me inspira A entonarte mi canto y entregarte mi vida Oh Señora María, tú que estás en el cielo Tráenos paz y consuelo, Virgencita querida